Bueno, nos vamos a ir a... voy a hacer trencito a la cocina, me lo llevo a Pacho y a Rodrigo, si les parece bien. Y vigilo que la comida de todo el mundo esté en condiciones. Bueno, muchachos, vamos a ver. Maquinita. Yo voy adelante, dale. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Atención, chicas, que voy con Pacho y con Rodrigo. Yo voy, ¿verdad? Hola, ahí va. Adelante ustedes. Yo les sigo con la cama. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué cocina? Hola. Hola, ustedes no son... Se hacen lo serios acá. ¿Cuántas jornadas? Con los que me gustan la cocina, a mí, ¿qué pedazo de cocina? ¿Cuántas jornadas? Muchachos, este es Juan Carlos. Maestro. Juan Carlos nos va a decir hoy qué es lo que vamos a comer todos nosotros, Juan Carlos. Muy bien. Decime, a ver, mostrame, mostrame los platos. A ver. Tenemos el lomo. El lomo para Alejandro Fiore. Muy bien, Alejandro, que el lomo ya está ahí. Pacho. Pacho, yo salmó. Mariana Brinji, que falta aceite de oliva, nomás puede estar y ganito en la pancita. Tiene una forma muy particular. Mariana, ¿eh? No sé qué pretenden con esta ñoci, pero... No es la hoja de eva, ¿eh? No es la hoja de eva. Roberto Giordano, lomo a la pimienta, falta la salsa de pimienta. Ahí está el lomo. ¿Quién va a comer todo ese coliflor ahí? Rodrigo un ceviche. Rodrigo un ceviche. Sí, sí. Rodrigo. ¿Eh? Qué grande. ¿Qué grande? ¿Eh? Es raro. Es raro. ¿De vos o lo ha pedido alguno de tus... No, 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 no. A mí me gusta mucho el ceviche. Listo. En la comida en Perú se come muchísimo ceviche. Sí, sí. Es típico. Te va a dar el ceviche. Tenemos a Enrique Macaya Marquez, que falta la guarnición y la salsa de champiñón. Algo que no se echó rápido, Enrique. Enrique, algo fácil. No, champiñón. No se va a manchar la camisa. Un champiñón para Rosy. No, Nico, ese es tú. Ah, para mí. Te cambiamos todos los días. Nico, vos nunca se... Mira, Majo. ¿Cómo la ves a Majo? ¿Querés un quesito? ¿La ves bien, no? Después del ceviche, sí. Puede ser un susto digestivo. No, antes, antes. Un salame, un pancito. ¿Querés, Pachu? Sí, puede ser. Bueno, ahí está. Un tierno momento. ¿Qué es ese tatuaje que tenés en la mano ese? Un vampiro. Un vampirito. Un vampirito de la noche. Bueno, muy bien. ¿Y usted qué dice, don Javier? ¿Cómo está? Acá tenemos la salsa. La salsa del lomo. La salsa del lomo. Esto es una salsa de mostaza y un gositaques. Muy bien. Vamos con los gositaques. Acá está la salsa de Macaya. Cuchiles de Viana Sacone. Sacone, Mago, los cuchiles. Con salsa boloñesa. Y estos rabioles verdes son para Guillemina Formelio. ¿Y Marina qué hace con el arroz? Lo asusta, lo estás asustando, ¿no? El risotto para Macaya Márquez. Muy bien. Y adentro tenemos el... Y a ver con el horno. ¿Y ese suflé quién pidió? Cuidado el pelo, Rodrigo. Ahí está, guarda con el horno. Tiene razón. A ver, estáñido el pelo. Bueno, está todo en condiciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Javier, hoy te regalo para que tengas para grabar a los pibes. Lo que quieras. Ahora, ahora. Listo. Sazaralla, ¿todo qué? 10 puntos, 10 puntos. Volvemos a la comida, está en orden. Tráigan un poco de calidez. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahora, ahí me gusta. Ahí va. Esa. ¡Viana! Esa. Muy bien. Ahí está. Ándale, ándale. Estuvo listo, ¿no? Va, aprovechale. Están un ratito de nuevo. ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, la comida está en orden, está todo bien. Y Pachu es una especie de Rodrigo de... Y sí, de la televisión. ¿Cuántas horas? ¿No sos un ritmo más o menos como el amigo vos para grabar? Son bastantes horas. Anoche, el día del viernes, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la mañana del sábado. O sea, de hoy. Sin frenar. Y después se despierta y vino, nos hizo la gamba acá. ¿Y hace cuántos años que estás, Pachu, ya con Marcelo y con todo esto? Este es el octavo año. El octavo año. ¿Qué tal, eh? A todo ritmo. ¿Y el 25 qué hacemos? El 25 de diciembre. Y esperamos lo que diga Rodrigo, si no... Si no sigues, seguimos nosotros. Bueno, vamos, contrate. Si no podés llegar a la vez. 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 Si, está todo bien. Bueno, perfecto. Te sigo a muerte. Un momento.